Sobre la ciudad y sobre el país, se están tomando decisiones con base en dos elementos que están en los estatutos de Morena y nuestra coalición con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Uno son, y es principalmente, las encuestas. Ahí donde sale una persona que se inscribió y sale ganadora en las encuestas, pues es quien queda, aunque hay que cumplir una serie de reglas del Instituto Electoral Local y Nacional, que es número de mujeres, personas con alguna discapacidad de la diversidad sexual, grupos indígenas, afromexicanos, es decir, hay que cumplir con todos estos criterios y se toman en cuenta en las encuestas para poder definir por parte de la Comisión de Encuestas, porque eso es muy importante, es la Comisión de Elecciones quien toma la decisión, no es el presidente de Morena en la ciudad, ni el presidente de Morena a nivel nacional, sino es un grupo colegiado que ve las encuestas. ¿Algún mensaje para ellos? Y segundo, nosotros estamos por un proyecto, no por ambiciones personales, no por una persona, por otra, sino que estamos por un proyecto. Y en este proyecto caben todos y todas los que son de Morena, de nuestras alianzas, de nuestra coalición, y muchos otros mexicanos y mexicanas que quieren que siga México en esta transformación y que caminemos por un México de democracia, de bienestar y de libertades.